La Academia Mixta de Básquetbol Club Libertad, dirigida por el reconocido entrenador Pedro Chávez, lanza nuevos horarios para los amantes de la canasta. Las clases inician la primera semana de diciembre. Los horarios que vamos a tener a partir del mes de diciembre van a ser interdiarios, lunes, miércoles y viernes. Va a ser en la mañana de 9 a 10 o en las tardes de 4 a 5. Ya a partir de verano, próximo año, tenemos el ciclo de lo que es verano 2016. Las clases van a ser también lunes, miércoles y viernes, martes, jueves y sábados. Ahí van a haber turnos en la mañana y turnos en la tarde. Las enseñanzas no solo están dirigidas para los menores de la casa, sino para los adultos, con o sin experiencia. Para ello se desarrollará el básquetbol terapéutico, entre las edades de 40 a 75 años. El terapéutico va dirigido a las personas adultas de poca actividad y a las personas de adulto mayor, que son de cero actividad, con la finalidad de darles un trabajo de movimentación en base a los fundamentos del básquetbol. Que son netamente, es un trabajo lento, suave, dirigido especialmente para ellos, donde se van a aplicar los fundamentos del básquetbol, pero en forma muy suave, donde lo harán los señores veteranos, que digamos estas líderes, que son del adulto mayor, lo harán en forma lenta, pues, en los ejercicios, a base de pelotas. Socios y no socios del Club Libertad pueden participar de estas clases, que están divididas en diferentes horarios, y que tienen al frente a un entrenador de larga trayectoria en nuestra ciudad. Ya los menores pueden, los papás ya como de costumbre vienen acercándose acá al club, se interesan, tenemos los teléfonos, las edades son de a partir de 7 a 18 años, pero están agrupados los chicos y chicas, están agrupados de 7 a 12 años en un solo turno, y los chicos de 13 a 18 años en otros turnos, o sea, niños con niños y jóvenes con jóvenes, así como los adultos, que están en un horario especial de 7 a 8 de la mañana. ¿De dónde se pueden inscribir? Las inscripciones son aquí en el mismo Club Libertad, en el horario de oficina, que es de 9 a 1 de la tarde, y en las tardes es de 4 a 8 de la noche, es de lunes a viernes, y los sábados de 9 a 1 de la tarde.